Dos horas de la jornada de paralización en Salcedo, hoy ha sido un día de paralización, remito en Salcedo entre comillas. La dinámica fue lenta, las actividades comerciales y el transporte se desarrollaron en gran porcentaje con normalidad, mientras que grupos populares como el Falpo y representantes de federaciones de juntas de vecinos hicieron la convocatoria por 24 horas en reclamo de la intervención del hospital Pascasio Toribio, que se encuentra en condiciones deprimentes, así como la construcción de carreteras, caminos y otros servicios básicos. El hospital merece de muchas cosas, cosas que son indispensables, que el paciente necesita de urgencia y realmente cuando uno va allá no tiene que pagar privado para conseguir los colombianos. Pese a considerar que son necesarias las reivindicaciones exigidas y que la población se manifiesta de acuerdo, la zona estuvo muy militarizada y custodiada. Los barrios se integraron de manera tímida. Señores, hay virus y yo he sido también objeto de ellas. Agradecemos las imágenes de nuestro colaborador Yurel de Jesús. Vamos a una pausa.